Ahí está como pueden ver también hay un medio de comunicación que quiere pasar por esta avenida, sin embargo se ve impedido porque no quieren que ingresen por este lugar y también estamos viendo agresiones a la prensa, ahí con una cadena como lo están agrediendo a este auto de la red Bolivision y le acaban de romper el vidrio también. Bien, acaban de romperle el vidrio a nuestro colega de la red Bolivision en este lugar, nos vamos a acercarnos también a los colegas, colegas buenos días, acaban de romperle el vidrio en este punto de bloqueo. Mira así están actuando las personas, nosotros queríamos pasar a cubrir la información pero miren nos quedaron el vidrio. Lamentable lo que está pasando, ustedes querían ingresar por este punto. Sí exactamente, queremos informar nada más y nos agredieron. En su pantalón, vidrio, lamentan este hecho ustedes como periodistas. Sí, 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 vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que se solucione esto.